¡Laura! ¿Laura? ¿Está acá? No. ¿Se puede saber dónde fue? Ni idea. Julia. Hola, Agustín. Qué suerte que llamaste. Necesitaba hablar con vos. ¿Por casualidad Gabriela está por ahí? No, no. ¿Por qué? Por nada. Deja, no te preocupes. ¿De qué me querías hablar? De Marcos. Marcos y Musada. ¿Qué pasó? No sé. La verdad que no sé qué pasa. Yo tengo un presentimiento horrible. Marcos ya no es la misma persona. Está bien. Ni bien pueda voy para allá. Pero ahora tengo que resolver algo muy importante. ¿Podrás esperar? Sí, sí, claro. ¿Pero pasa algo con Gabriela? Después te cuento. Pero si llega a aparecer por ahí, por favor... Por favor, avísame. Chao, gracias. ¿Quién es? Mi amor. Hola. Mi amor. ¿Está todo bien? Ahora es algo. ¿Qué bien? Sí. Sí, me acuerdo que te abrazo. Esto es lo mejor que me ha pasado en el día. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue todo? Esto va a terminar mal. Agustín va a terminar muy mal. Dejarte no fue fácil para que hoy vuelvas a mí. Con cara de inocente y esa voz de yo no fui. Quisiera encerrarte y no dejarte salir más. Mostrarle a los demás todo el dolor que me causas. ¿Cómo fue todo? ¿Qué pasó? No tengo que hacer. No tengo que hacer. No tengo que hacer. No tengo que hacer. El único culpable, yo te acuso y te maldigo, tú eres el cielo de mi alma y mi corazón. El culpable, tú eres el único culpable, yo te acuso y te maldigo, tú eres el cielo de mi alma y mi corazón. Mi corazón. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? No, nada, nada, es un resentimiento, nada más. Siento... ¿Lo sentís? ¿Yo te puedo decir lo que yo siento? Siento que te amo, que te amo con locura, que no puedo dejar de pensar en vos. ¿Qué tengo que hacer? ¿Me tengo que pliar con tu marido? ¿Con los marcianos? ¿Con quién? ¿Con quién? Mi amor, ya pasamos por todo. Nada puede estar por encima de nuestro, nada. ¿Ya viene lo mejor? Sí. ¿Viene lo mejor? Ay, ojalá. ¿Cómo ojalá? ¿Cómo ojalá? ¿Qué pasa? ¿Por qué ojalá? ¿Qué? No sé, es... Es algo que siento acá adentro, que no tengo atravesado y... ¿Te hizo algo? ¿Te hicimos y te hizo algo? No, la persona con la que yo me casé, la que volvió a mi casa, no es el mismo Fernando que yo conocí. El Fernando que yo conocí está muerto. No sé quién está en mi casa. Bueno, en realidad habrá ido a buscar Consuelo, supongo. Imaginate la impresión que se llevó al verte acá. ¿Por qué tanta impresión? Volvió a mi casa, ¿no? Sí, será tu casa. Pero nadie esperaba volverte a ver así de repente. Hasta yo me había creído que estabas muerto. Imaginate a los demás. ¿Qué es peor con mi casa? La verdad que tu mujer no se la vio muy feliz con tu regreso, Fernando. Ni siquiera estaba contenta porque había salido de prisión. Yo que vos no me hacía muchas ilusiones con tener una noche de grandes festejos. Digo, ¿no? Siendo realista. Está bien, te agradezco los consejos. No me trates así. No te olvides que soy tu patrón. Te puede escuchar alguien. Vos y yo tenemos mucho más que eso, Fernando. Vos sos mucho más que mi patrón. Sos mi hermano, ¿entendés? Sos mi hermano en la organización. Y yo voy a estar siempre a tu lado. En forma incondicional. La confraternidad entre hermanos es lo primero. Conmigo acá tenés media batalla ganada, Salazar. ¿Y cuál es tu misión acá adentro? Antes controlar tus movimientos. Los tuyos y los de tu mujer. Ahora, no sé, quizás me destinan a otro lugar. Yo preferiría que no. Me parece que me podés ser muy útil acá. Muy bien. Será cuestión de informárselo a Musat. Podés contar conmigo para lo que se presenta, Salazar. ¿Por qué me dijiste que Laura se fue a buscar consuelo? ¿A vos qué te parece? No sé, prefiero que me lo digas vos. Tu mujer se fue a encontrar con Agustín Rivero, Fernando. ¿Cuánto querés apostar? Permiso, señor. Tengo que hacer otros cuartos. ¿Cómo? ¿Qué te pasa? ¿Por qué te pones raro? Te traje a tu hijo para que lo veas. ¿Te extraña? Hace mucho que no lo ves. Es que... ¿Qué, cambiaste de idea? No. ¿No lo querés más? Porque si no lo querés a él es como si no me quisieras a mí, ya te aviso. No, hija... Si lo estás rechazando a él, me rechazás a mí. No, no te estoy rechazando ni a vos ni a él. Además, no entiendo si no lo querés para qué tantos festejos y no cumple un mes ni nada. Tampoco lo van a bautizar ni nada, así que no entiendo qué te pasa. Tranquilízate un segundo. Sí, no, no es eso. No te estoy rechazando a vos ni a él. Tampoco. Mirá lo que es, es igual a vos. No lo podés no querer. Sos el papá. ¿Por qué no lo tenés un poquito abierto? No, no, no. Herminia, ¿no le vas a hacer un té? Sí, sí, sí. Tenilo. Me da miedo agarrarlo, ¿sabes? Porque... Pero no seas pregúnto, no me pasa nada. No, no se te va a caer. Tenés que aprender a agarrarlo. Sostenés bien la cabeza y listo. Después. Después. ¿Querés ir a ver a Herminia y le ayudás a hacer el té? ¿Dale? Bueno. Yo ahora voy. Sí, de paso me tomo el té. Y le caliento a la mamadera al borde, que tiene hambre. ¿Venís? Ahora voy. Bueno, te esperamos. ¡Cablo! ¿Qué pasa? Permiso. Acá tienen el cafecito. Sí, permiso. Anda a hacer otra cosa. Hay edulcorante si quieren. Anda a hacer otra cosa. Lo pueden tomar a más. Ya está, lo tomamos así. Sí puedo hacer otra cosa. Bueno, anda. Puedo mudarme a otro lugar. Bueno. Ya está, no se pelees más. Está bien, anda. Es tu mamá casi, ¿no? Se puede quedar. Vení, quédate. Ella sufrió tanto como nosotros, ¿o no? Mira, chiquita, no te digo tanto, ¿no? No, pero casi, casi como tú, la verdad. Bueno, quédate. Te invito a café. Gracias. No se tomó gaseosa. La verdad que te estoy queriendo de nuevo, Laurita. Qué mal todo, ¿no? Aunque no te perdono que lo hayas metido a preso. Me tenés que explicar por qué lo metiste a preso. ¿Vas a hablar de eso ahora? No, no, no. Sí, tiene razón. La vas a defender todo el tiempo. No, pero tiene razón. Me recibió la disculpa también. Bueno, está bien. Disculpame, me equivoqué. No te lo puedo explicar. Me encantaría explicármelo a mí misma también, pero no puedo. Creí lo que había visto. Mi cabeza y no mi corazón. Y de verdad estuve muy equivocada. Pero hay alguien en casa que me lo va a tener que explicar. Eso sí. ¿No la rondizo todavía? Sí, pero da vueltas. Me esquiva todo el tiempo. Yo no sé qué pensás vos, pero para mí la historia del secuestro no me cierra. ¿Quién va a querer secuestrar a un muerto? ¿Me podés explicar? Yo lo tengo que averiguar. Eso me voy a averiguar. Yo te voy a ayudar. Puedes tomar tiempo, ¿sabés? Hola. Lo que sea. Sí, querido, sí. Segundito, es Pablo. ¿Ah, mi hermano? Sí. No, pero quiero hablar con Agustín. ¿Cómo, cómo? ¿Qué pasó? Pablo. Hola, Agustín. ¿Puedes venir para mi casa urgente? No sé qué le pasa a Gabriela. ¿Gaby está ahí? Sí, está acá. Está rarísima. Yo no sé qué hacer. ¿Puedes venir? ¿De veras querés darle la mamadera? Sí, claro. Está muerto de hambre, pobrecito. Ya son tres horas. Tiene que tomar la mema. Bueno, mi amor, ya está, ya está. Disculpame, ¿no? Pero... Perdón, perdón que me metas, ¿no? Pero... Esto no es un bebé. Leticia. ¿Es un muñeco? Leticia. ¿Pero qué es? ¿Cómo le va a pegar a mi hijo? Está loca. ¿Cómo le va a pegar a mi hijo? Esta mujer está loca. Sí, sí, cálmate. ¡Ay, déjame de este lugar! ¡No sabe seguir trabajando! ¡Está loca esta mujer! ¡Gabriela! ¿Qué, qué, qué me solgá? Vinimos a cobrar unas cuentas. Vos tenés una deuda con nosotras. ¿O no te acordás? Muchas deudas tenés conmigo. Pero quedate tranquila, Vilma. No es dinero lo que quiero. Necesitamos la covacha del fondo para dormir. Morfi, Pucho, Chupi. Eso mismo. Morfi, Puchos, Chupi y alojamiento. No será un hotel cinco estrellas, pero es lo que hay. Nos vamos a quedar acá hasta que consideremos saldada la deuda. ¿La tienen otro lugar? No. ¿Te molesta nuestra compañía? Vos y tu hijo nos arruinaron el secuestro de la pendeja Casenave. Me debés un palo. Mirá si se lo queremos cobrar. No. Ni con tres vidas le alcanza para pagarlo. Si es una muerta de hambre esta. Y ojo con volver a abrir la boca. Si volvés a buchonear de este boliche no te queda nada. Espero que las camas tengan sábanas limpias. ¿Cómo salieron? Por la puerta. Te hice una pregunta. No me vas a contestar. ¿Vos te acordás? El día que al lado de Virginia me diste mucha guita para que yo desapareciera. Yo desaparecí. Es más, pasé una prueba de fuego como usada. Confía en mí, Román. Confía en mí. Está bien porque cuando yo salga de ahí las cosas van a cambiar mucho. Yo te voy a estar esperando. Ahora sí quiero tomar algo. ¿Qué decís, Marcos? ¿Cómo lo vas a enfrentar? No sé cómo. No sé cómo, pero no puedo seguir así. Así me estoy muriendo. Me siento una basura. Me siento detestable. No le puedo sostener la mirada a Julia. Julia, imagínate cuando sea mi hijo a quien tenga que mirar. Si lo enfrentás a Víctor, a tu hijo no lo vas a conocer nunca. Tu hijo no va a tener a un padre al que mirar. Ya no lo tienes. Ya no soy nadie. Si dejo que ocurra eso en la clínica, ya no existo. ¿Entendés? No tendría derecho a tener mi propio hijo si no soy capaz de reaccionar. Bueno, reaccioná. Reaccioná, pero reaccioná bien. No te mandes al muero, Marcos. ¿O acaso no te metiste en la secta para pelarlo desde adentro? Ese era el plan. Pero es que no sé cómo hacerlo. No sé qué me pasa. No sé. No puedo pensar. Las emociones me desbordan. Es como... Es como que desde el día de la iniciación... Estoy totalmente diferente. Estoy cambiando, ¿entendés? Ese tatuaje que me hizo Musat. Parece como que se me instaló en el cerebro y para colmo Musat se controla todo. Yo no voy a permitir que te enfrentes. Por lo menos mientras no tengas con qué. ¿Cómo? A ver, ¿cómo por lo menos mientras no tengas con qué? Tenés que juntar poder. Tenés que juntar fuerza. ¿O acaso no te das cuenta de lo que le pasó al doctor Baxter por querer ayudar? ¿Qué sabés vos de lo de Baxter? Lo mataron, Marcos. Lo mataron sin siquiera tocarlo. Date cuenta hasta dónde son capaces de llegar. ¿Cómo va? ¿La rubia era tu novia? ¿Cómo va a ser mi novia? ¿Qué decís? ¿Cómo te llamás? Ahora sí quédate, mi amor. Vamos a festejar, robar. Me parece que es la mejor idea. Festejar tu despedida. Hay que tomarse las cosas con humor, ¿no te parece? Totalmente. Chucky. Toma. Por vos. Salud, por la vuelta. Por la vuelta. Nati. ¿Es un trago? Vale. Lo lamento, pero van a tener que suspender el brindis. A partir de ese momento usted queda detenido por orden de juez Aníbal Greco. Sería tan amable de ponerse de pie, por favor. Claro que sí. Esposalo. ¿Pero qué tienen en la cabeza? ¿Cómo le van a decir una cosa así? ¿No se dieron cuenta que estaba completamente perdida? Pero perdón, Pablo. Lo que pasa es que la chica pidió una mamadera. Y la verdad es que yo no sabía qué hacer. Sí, pero la chica estaba media loca. Pero también decir... ¿Dónde está Gaby? Ah, bueno. Otra vez acá. ¿Vos no entendés que te tenés que ir? Que ya volví. ¿Por qué no te vas a ir? No la culpas a Luciano. Fue una orden de Musat. Bueno, está bien. Decime al menos cómo lo hicieron. La está esperando abajo. Y bueno, nada. Te estaba vigilando y lo obligó a volver a entrar. ¿Musat? Sí. Marcos, ¿entendés o no entendés de lo que son capaces de hacer? Si lo hicieron con Baxter, ¿por qué pensás que no lo van a hacer con vos o con Julia? Te lo ruego, por favor. No quiero que mi hijo nazca sin su padre. Aunque sea, pensé en él. Sí pienso en eso. Pienso en él. Y eso es lo que me atormenta, Vero. Pienso en él todo el tiempo. En la porquería de padre que va a tener. No. Pero ¿vos te imaginás lo que puede pasar si los traicionás? ¿Lo que puede pasar conmigo y con mi hijo en la organización? ¿Qué te pasa, Fernando? ¿Vos pensás que lo podés maltratar cuantas veces te dé la gana? No, pará. Pará, dejame a mí. ¿Qué te crees que sos, ah? ¡Jesucristo! Que aparecés a los tres días y todos nos vamos a poner contentos. No estuviste afuera cinco minutos, ¿me entendés? Los dos estuvimos presos por tu culpa. ¡Los dos! ¿Y a vos qué te pensás que a mí no me dolió eso? A nosotros también nos dolió muchísimo. No solamente adentro, sino también afuera. Vinimos por Gabriela. ¿Dónde está? No sé, no sé dónde está. Apareció acá en mi casa con un muñeco diciendo que era hijo mío. Dios mío. No sé, le pidió para hacer una mamadera a Herminia. No sé qué le dijeron del muñeco y no sé si se asustó o algo y se fue, se escapó. ¿Cómo que se escapó? Sí, se escapó, salió corriendo. No puede estar en el estado por la calle. Vamos a buscarla. ¿Pero a dónde la vamos a buscar? Donde sea, Consuelo. ¿Andá para casa? Sí. Vamos a buscar por las calles. ¿Te acompañás? Ya está bien. Perdón, no va. ¿Me podés explicar qué es lo que está pasando? No, vos me vas a explicar a mí. ¿Pero no escuchaste lo que le dije a la persona? ¡No, no me cierra! ¡No te es suficiente! ¡No me cierra! ¿Pero qué más querés saber, Laura? No me cierra y no voy a parar hasta que me cierre algo de todo este cuento, ¿me entendés? Está bien, está bien. Esperate, ya vamos a hablar más tranquilos. Te pido disculpas por mi reacción. Pero entendeme, Laura, acabo de llegar. No arruinemos este momento. Nos estamos reencontrando. No lo vamos a festejar. No, no tengo ganas. ¡Léguen un café! ¿Hola? ¿Lavi? ¡Gabriela! ¡Gabriela! ¡Davi! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Dónde se llevó la comida? Nene. Se fue. Gabriela no está en la casa. Se fue. Sí me fijé bien. Pero se llevó toda la ropa, así que no tiene intención de volver. Gracias. De nada, permiso. Laura. Fernando, la vida siguió después de tu muerte, ¿sabés? Con mucho dolor, con mucha angustia, pero siguió. Sí, ya lo sé. Si yo hubiera podido hacer algo para evitarlo, lo hubiera hecho. Mirá, a mí no me queda muy claro eso, ¿sabés? Por favor. ¿Pero qué te pensás? ¿Que si hubiera estado a mi alcance, me hubiera quedado de brazos cruzados, Laura? ¿No entendés que estaba incomunicado? No me dejaban hablar con vos. ¿Ah, no? Mira. ¿No llamaste acá a casa? Pero eso fue obligado. ¿Pero no entendés cuando alguien... ¡Me obligaban, Laura! ¿Cuál es el sentido? Entonces, explícamelo a mí. ¿Cuál es el sentido de llamar obligado con la voz distorsionada? Porque yo no lo entiendo. No, claro. ¿Qué alegría vas a tener de verme vivo si vos pensás eso de mí? Para vos es mejor que yo esté muerto. No, no empecemos con los chantajes. ¿Querés? Nos conocemos lo suficiente. Quiero la verdad, Fernando. Te vi muerto en el escritorio, tirado en un charco de sangre. Sí. Y esa es una imagen que no se puede olvidar fácil, ¿sabés? Sí. Me taladra la cabeza y por esa imagen fue preso un hombre inocente. Sí, Rivero, ya lo sé. Agustín, sí. Y no solo yo merezco una explicación, sino además la tengo que dar. Si eso fue una puesta en escena, quiero saber cuál es el argumento. ¿Por qué vos fuiste el actor principal? ¿O no? La clínica ha decidido ampliar sus instalaciones, así que el espacio que les cedimos va a ser refaccionado, va a ser preparado para una nueva sección. Yo lo siento muchísimo. El señor Musalco, propietario de la clínica, les había cedido el espacio sin ningún problema, pero bueno, ahora vamos a inaugurar un departamento de genética, así que lo necesitamos. Si me permitís, me gustaría decirles unas palabras. Sí, claro. Bueno, lamentablemente me toca presentarme como el malo de la película, en este caso. Bueno, no es tan así. No, pero bueno, soy yo el que les estoy quitando su espacio de alguna manera. Bueno, primero no se había resuelto el problema. Tampoco es su responsabilidad, ¿no? No, pero... No dejo pensar en lo noble de su tarea, señoras. Y de alguna manera comprendo que sin un lugar no van a poder funcionar. No, ya nos vamos a arreglar, no se preocupen. Hace rato que la venimos peleando y peleando, sin ayuda de nadie. Otro revés no nos va a voltear. Ya nos quitaron a nuestros hijos. ¿Qué cosa peor que esa nos podría pasar? Sí, la verdad. No dudo de su fortaleza. Pero de todas maneras, considero que les vendría muy bien una ayuda. ¿De qué habla? De que me gustaría encargarme yo del asunto. Esto es, yo me voy a encargar de conseguirles un lugar. Y no se hagan problema por el dinero. Yo también me voy a hacer cargo del alquiler. Muchas gracias, señor. No, no tiene por qué. Por fin alguien que colabore desinteresadamente con la causa. Aparte de Julia, por supuesto. No, por favor. No es desinteresado de mi parte. Realmente admiro el trabajo que ustedes hacen y es fundamental para esta sociedad. Gente que se encargue de cuidar, de velar por los chicos que a veces suelen caer en ideologías muy extrañas. Y hasta que esto no se erradique, no vamos a estar tranquilos. Muchísimas gracias, señor. No hay por qué. De verdad, gracias. No hay por qué. Y quédense tranquilos. Yo cuando tengamos el lugar se lo voy a hacer comunicar a ella. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Me pongo en contacto con ustedes, con vos, María. Gracias, Julia. Directamente, ¿sí? Muchas gracias. No, por favor. Gracias, por favor. Sos una caja de sorpresas, Víctor. No, no hay para tanto. La verdad que me ha dado mucha pena, ¿no? Dejarla así en un lugar. Pero no pensé que te interesaba su trabajo. Bueno, de alguna manera sí, lógicamente, claro que me interesa. Víctor. ¿Vos conocías al doctor Ricardo Baxter? El que estuvo esa noche acá fue Rivero. Sí, sé perfectamente que fue Agustín. Yo misma lo mandé preso, así que no tiene nada que reprocharme. Estaba a punto de casarme con él, Fernando. A punto de casarme con él. Lo mandé preso porque pensé que te había matado. Bien, perdón. Perdón, lo siento mucho. Todavía no me dijiste lo del escritorio. ¿Qué querés que te cuente? ¿Qué más? Lo único que me acuerdo es que me golpearon la cabeza. No sé qué pasó. ¡Por favor! ¡La alfombra tenía sangre tuya! ¿Por qué me estás insinuando que yo planeé lo que pasó con los secuestradores? ¿Eso tenés que preguntar si lo ha machado? ¡Eso es secuestradores! ¡Eso es que sabe machado! ¡Esa historia no se puede creer! ¿Qué tal? Adelante. Hola, Laura. Hola, Silvia. Te presento a Fernando, mi marido. Mi abogada. Encantado. ¿Qué tal? Traigo novedades. ¿Cuáles? ¿Querés participar de una indagatoria? ¿A quién? Román Machado. Está detenido. Parece que está dispuesto a declarar y que fue el verdadero autor del secuestro. ¿Vas a venir? Sí. Sí, claro. A ver si alguien me dice una verdad. Una verdad. Para variar. ¿Vamos? Baxter. Ricardo Baxter. El doctor Ricardo Baxter. Sí, sí. Pero ¿cómo no voy a conocer? Es una eminencia. Aparte, un tipo maravilloso. ¿Y de dónde lo conocés? Bueno, algo que no conocés de mí. Yo soy un gran aficionado a la psicología. Ah. Y hace ya algunos años atrás tuve la suerte de compartir con él algunos cursos en la facultad. Un tipo maravilloso. Una mente brillante. Nos hicimos muy amigos. Siempre recuerdo las veces que intenté discutir con el tipo prácticamente irrebatible. Imposible. ¿Hola? ¿Qué tal, Marcos? ¿Qué tal? ¿Y por qué me preguntabas por Baxter? ¿Están hablando del doctor Baxter? Sí, doctor Baxter. No sabía que lo conocían ustedes. Hace rato que no estoy en contacto con él. ¿Ustedes lo ven? ¿Seguido? No, lamentablemente ya no. ¿Por qué lamentablemente? Porque murió. Ay, qué mentales. Ay, no te puedo creer. Qué mala noticia. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué sucedió? Murió al día siguiente de visitarnos. Quedó cuadripléjico. Yo lo fui a ver y... Y pasó algo que me llamó la atención. Con un esfuerzo increíble escribió en un papel tu nombre. ¿Mi nombre? Sí. Tu nombre. Y yo quiero saber por qué en ese estado escribió un SAT. Adelante. Machado, siéntese, por favor. Gracias. Su abogado, el doctor Azor. Me ha notificado que usted está dispuesto a confesar y a relatar en detalle todos los motivos de sus hechos. ¿Esto es así? Sí, su señoría. Estoy dispuesto a contestar todas las preguntas que me quieran hacer. Qué cosa tan extraña. La verdad es que no, no... No se me ocurre. Mi nombre en un papel, ¿no? Salvo que... No sé, salvo que me digan por qué tema lo estaban consultando a él, ¿no? Quizás por ahí. Tenga algo que ver. Eh... Por ciertas anomalías que padece Gonzalo y que Baxter es especialista. Era especialista. ¿Gonzalo? Sí. No entiendo qué tiene que hacer un bebé como Gonzalo con una especialidad como la de Baxter. No le veo la relación. Ahora, si me vas a hablar de la especialidad de Baxter, te puedo decir entonces de qué tipo de anomalía. Una corteza cerebral. Cosas sobrenaturales, un bebé especial, con poderes. ¿Cómo sabes eso? Yo pensé que había estornado solamente en un seminario de psicología como la de Baxter. No, no, no. No supongo simplemente porque sé que es la especialidad de él. No, no. No, no. No, no. Yo tampoco lo sabía, ¿no? Por algo somos socios. Esto no es un simple negocio para mí. Me interesa mucho la salud. Ahora sí me disculpo. Qué mala noticia me diste, la verdad. Voy a intentar llamar a algunos de sus familiares. Julia, ¿por qué tuviste que hablarle a Mozart de la de Gonzalo? Porque necesitamos ayuda. Y porque a lo mejor podemos contar con él. Dios. Ay, Dios. Dios. El que necesita ayuda soy yo. Y entonces rocí el cuerpo de Salazar con su propia sangre. Yo la había conseguido en un banco de sangre. Lo envolví en una alfombra y después la lavé. Lo mantuve en cautiverio hasta que, bueno, lo liberaron. Perdón, su señoría, tengo una duda. Adelante. ¿Usted también grabó el video que acusaba a Agustín Rivero? Sí, Salazar los grabó bajo mi presión, digamos. Y antes de que me lo pregunten, también hizo unas llamadas a la casa de Laura Casenave y Agustín Rivero. Quisiera saber cuál era el motivo de estas llamadas, porque yo no encuentro ningún tipo de finalidad. Si me disculpa esa respuesta, me la reservo por el momento. Tampoco es claro el motivo del secuestro, porque no pidieron rescate. No era dinero lo que yo quería, era su puesto. Me servía más vivo que muerto. Yo lo necesitaba para que me asesorara en los manejos del laboratorio. Por eso lo secuestré. Mi idea era deshacerme de él cuando ya no lo necesitara. ¿Ustedes tienen alguna otra pregunta que hacer? No. Bien. Creo que podemos dar terminada la indagatoria por hoy. Todos debemos procesar los relatos y los datos aportados hoy por el doctor Machado. Así que, por favor, conduzcan al imputado a su lugar de detención. ¿Verdad? Pero es que al fin llegamos a la resolución final del caso. Perdón. Román, Román, un segundo. Por favor. Una pregunta, nada más. Es un segundo, nada más. Gracias. Román, quiero saber una cosa. Lo que sea. Lo que le dijiste al juez Greco es la verdad. Por favor, quiero terminar con todo esto de una buena vez. Lo que dijiste es la verdad, sí o no. Perdón, pero lo tengo que llevar. Vamos. Laura, ¿qué hablabas con Román Machado? La declaración que acaba de hacer Román es falsa. Yo no te voy a perdonar cómo has maltratado a esa criatura. No, no quiero discutir con vos. Yo no maltraté a nadie. Sí la maltrataste. Vengo a hablar con mi hermano. No quiero discutir con vos. ¿Está bien, gallega? Yo fui testigo de ese salón espantoso donde te la llevaste. Un salón de baile que era un salón de baile. No, no era un salón de baile. Ahora ya soy responsable de que esta mina se haya vuelto a la vida. Solo que hice en un muñeco. Sos el responsable. Sos el responsable, sí señor. Yo inventé lo de la secta, yo inventé lo del embarazo, yo inventé lo de la fiesta. Mirá, lo único que no me vas a poder negar es que vos no embarazaste a Gabriela. Bueno, entonces yo soy el cornudo y ella es la víctima. Mirá, sí, ella es la víctima. Claro que es la víctima. Bueno, Gabriela no está tan loca, ¿no? Está mudo, lo único que puede tener es un muñeco. Reaccioná, Chirolita, vos te estoy hablando. ¡Gastón! Acá lo importante es encontrar a Gabriela. No la encuentran porque no saben dónde buscar. Yo la voy a encontrar. Como si yo me parecen que tenemos que hablar en algún momento. ¿Entonces hay alguna novedad? Nada. ¿Dónde? Pude ser ella. ¿Hola? Agustín, necesito verte. Necesito que me lleves a un lugar. ¿Qué pasó? ¿Pasó algo? Te explico después en el camino, ¿sí? ¿Venís? Está bien, ¿dónde estás? Acá podemos quedarnos guardadas hasta ver qué hacemos. Y Vilma se la va a tener que morfar. Ya llegó el momento que me empiece a pagar uno a uno todos los favores que me debe. Todo muy bonito, todo muy bonito. Pero acá falta algo, hermana. Villulla. Mosca. ¿Y los clientes con guita de Vilma? ¿Por ahí en algún momento les puede pasar algo riesgoso? ¿Sí? Estos boliches se ponen muy peligrosos. ¿O no? Son fenómenos, Olguita. Se te ocurre cada cosa. ¡Uy, mirá quién llegó acá! ¡Pendejo, no te ves una! ¡Abringas, cabrón! ¡Andate! ¡Anda! ¡Escondite, andate! Están las que te secuestraron, soldado. ¡Andate! ¡Escondite! Acá es el lugar. Sígué siguiéndolo a Virginia. Claro, Virginia. Siempre Virginia. ¿Para que alguien? A veces que no. Y ella llegó al lugar... ...porque... ...la llamaron los secuestradores. Bueno, eso dijo. Sí, claro. ¿Para qué vinimos acá? Nada. A ver unas manchas de humedad solamente. Vale. ¿Hay alguien? Vamos a entrar igual. ¡Abring, carajo! ¡Abring, carajo! ¡Abring! ¡Abring, carajo! ¡No, no, no! ¡Incadre puta! ¡No! ¡No, no, no! Qué bien vestido que estás. Voy a ir al laboratorio. ¿No me querés acompañar? No, no, la verdad que no. No tengo ganas de ver a Virginia. Se me va a revolver un poco el estómago. Aunque ella debe estar feliz, me imagino, ¿no? No me tortures más con eso, Laura, por favor. Ya fue demasiado durante mi encierro, basta. Ah, tu encierro. ¿Qué pasa? No sé. A mí no me queda muy claro. Estuve en el lugar horrible ese que estuviste encerrado. Y no vi ninguna mancha de humedad, ¿sabés? ¿Cuándo me vas a decir la verdad, Fernando? La verdad, quiero. Fernando, la verdad. Pero Machado ya confesó. ¿Qué más te falta? Yo también tengo mis dudas. ¿Vos te pensás que yo sé por qué me secuestraron? ¿Las manchas de humedad me las podés explicar? ¿Me podés explicar las manchas de humedad o tampoco? ¿Cómo sé yo a qué lugar fuiste? ¿Vos te pensás que me estuvieron encerrado en un solo lugar? Estuve en varios lugares, Laura. Pero, ¿cuál es tu duda? ¡Muchas, todas! No me creo en una sola confesión. Cambian las versiones de los ocho todo el tiempo. Ya, ya no crecen una confesión. Ah, mierda. Perdón, perdón. Fernando, ya se iba. No, no, no interrumpiste nada. Está bien, sí. Yo me iba. Ay, Laurita, no tenía el guante. Le falta el dedo. ¡Qué impresión! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? Ese es el problema. ¿Qué? No sé ni qué pasa, ni qué pasó, ni qué va a pasar. No sé nada. No sé nada. No sé nada. Vamos. Pasada, está abierto. Perdón, perdón. ¿Quién sos vos? Soy Esteban Brower, el marido de Jimena. ¿Puedo hablar un minuto con vos? ¡No! ¿Te podés calmar un poco? Dejada, soy papelón. Vamos a casa, dale. No. Dejá de hacer papelones, te pido por favor. Calmate y vamos a casa. ¡Ayúdenme! ¡Me quieren robar a mi hijo! ¿Cuál es el punto exactamente? Bien. Me encanta que vayamos directamente al grano. Te escucha, por favor. Es muy fácil. No te la voy a mandar cambiada. Quiero desplumar a los que hacen ave. Pero para eso necesito ayuda. Claro que si lo logramos, este... una buena parte de la guita iría para vos. Creo que fuiste al grano. ¿Cómo está el hijo? Está muy mal. Ahora lo van a operar. Están tratando de salvarle la vida a Soledad. No, para mañana era. Hacelo. Permiso. Sí. ¿Qué pasa, Pablo? Mal día. Todo sale mal hoy. Pero bueno. No me gusta verte así. ¿Puedo hacer algo para cambiar tu día? ¿Puedo hacer algo para cambiar tu vida? ¿Puedo hacer algo para cambiar tu vida? Ah, bueno. Trataron tanto de hacerme recordar el día que murió Fernando. Yo una vez que lo recordé no dejé de hablar de eso. Una y otra vez volví a hablar de Fernando. Señor Margo no hace lo mismo, ¿sabes? No me dice ni por qué se peleó con Agustín. Ni por qué me llamó para que viniera a casa corriendo. Nada. Es que es muy raro. Muy raro todo eso, Laura. Tu marido siempre fue un poquito raro, ¿no? Con menos. Medio así, medio potus. Medio intransigente. Ahora a dedo. Es un tipo raro. Es un tipo raro. Ay, te estrené tanto, 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 Lauri. Yo también. ¿Qué es eso? Ay. Esto es una señal. Eso es lo que es. Es una señal de que tengo que terminar lo que alguna vez empecé y se cortó con mentiras. ¿Casarte con Agustín? Ajá. Eso es lo que habías empezado y no terminaste. Sí. ¿Sabes qué está escrito? Que al final vamos a estar juntos. Pase lo que pase. Y suframos todo lo que tengamos que sufrir. Vamos a estar juntos. Pase lo que te levantas y no te viajes. Hola. Bye. 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 We'll see you next time. Bye. 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 Bye bye. Bye. Bye bye. Bye bye. CC por Antarctica Films Argentina